La tierra transmite, tal vez te dieras encender un fuego Un ángel de noche no habla, en los ojos voy a empezar a decir nada Un ángel de noche no habla, en los ojos voy a empezar a decir nada Un ángel de noche no habla, en los ojos voy a empezar a decir nada Palabras, palabras, en los ojos voy a empezar a decir nada La tierra transmite, tal vez te dieras encender un fuego Un ángel de noche no habla, en los ojos voy a empezar a decir nada Pa' decir nada La tierra transmite, tal vez te dieras encender un fuego